Lo más grave cuando se trata a un adicto al licor o a un adicto a las drogas es que no reconozca estar enfermo. Es el proceso que se llama de la negación. Cuando el alcohólico niega que tiene un problema con el alcohol estamos perdidos porque no lo enfrenta. Solamente a partir de un acto de profundo análisis que lo lleve a concluir que tiene un problema y que necesita solucionarlo el adicto tiene alguna esperanza. Lo mismo nos está pasando con este gobierno maldito que no reconoce las dificultades que el país enfrenta sino que las niega. Está en proceso de negación. A ver si los colombianos somos tan estúpidos para entender que los problemas no existen. Pues si no existen para el gobierno no tienen solución porque el gobierno no va a poner los medios para... Vamos a poner, para ejemplo, un botón de muchísimos que pudiéramos proponerles a ustedes en materia de seguridad, en materia de justicia, en materia de salud, en materia de manejo de las minas y del petróleo. En todos los frentes todo es una solemne mentira. Esto es el mundo de la mentira. Pero pensemos en la de ayer en la tarde porque veníamos con una catarata de malas noticias. La industria tiene efectos o resultados negativos. El comercio está cayendo aparatosamente. El problema del campo es un problema endemoniado. Sube la cartera de los bancos señal de que la gente no tiene con qué pagar sus deudas. En fin, estábamos esperando que eso se reflejara en una cifra de desempleo que dijera al gobierno, le hiciera decir, estamos en un problema muy serio, lo vamos a resolver. Ah, pero no, a negarlo. Entonces le dicen al doctor Perfetti, que es un hombre que no carece de vergüenza, absolutamente carece de vergüenza. Haga el favor de maquillar las cifras para que no salga a relucir el tema del desempleo. Ocúltelo, que tal vez ocultándolo, metiéndolo dentro del cajón, los colombianos no lo entienden. No voy a tomar la discusión por mi cuenta para que no piense algún oyente desprevenido que soy exagerado. Lo que voy a leerlos está en el diario El Tiempo en la sección de Economía y Negocios, página primera. Cuando a vuelta de decir que el empleo no bajó y que se parece mucho al desempleo de hace un año y que las cifras se mantuvieron a raya, dice lo siguiente. Les voy a leer textualmente. Y así les economizo la lectura del tiempo. Sin embargo, las cifras del DANE también revelaron que la tasa de desocupación se mantuvo a raya en el segundo trimestre. Gracias a las personas que trabajaron sin remuneración, en negocios de sus familias o de otros hogares, pero además por aquellos que lo hicieron por cuenta propia. Tanto así que en este lapso 83.000 empleos nuevos fueron sin recibir pagos, mientras que 230.000 trabajos nuevos fueron por cuenta propia. Y luego, agrega, la magnitud de estos resultados son tales que por cada seis nuevos empleos sin remuneración o por cuenta propia apenas hubo uno nuevo de obreros o empleados del sector privado o de entidades públicas. Recuerden la relación. Un empleo real está tapado por seis nuevos empleos que son sin remuneración o por cuenta propia. Más adelante agrega, ahora bien, Estefano Farné, analista del Observatorio Laboral de la Universidad Externado, señala que, si se observa el desempeño por sectores, comillas, el reporte deja una incógnita con la industria, pues su comportamiento ha venido cayendo en los últimos meses, pero fue el que mejor resultado obtuvo al crecer 7.4%. Esto lo dice el diario El Tiempo. Un analista independiente, un hombre serio de la academia, dice, no entiendo cómo la industria tenga un repunte en el empleo del 7.4% cuando todos los indicadores industriales están diciendo que la industria cae. Eso no logra hacerlo sino el señor Perfetti. Eso no se logra hacer sino con plena desvergüenza. ¿Y qué tal el empleo sin remuneración? Eso en otro tiempo se llamaba esclavitud. Era la esclavitud de los israelitas en Egipto o la esclavitud de los negros en las minas aquí. Trabajaban así, claro. Todos estaban empleados. Había pleno empleo para los negros que llegaban del África. Pleno empleo en las minas. Solo que no lo remuneraban. Les daban un plato de comida para mantenerlos con vida y para que siguieran trabajando en las minas. Eso se llama esclavitud. En la esclavitud moderna la figura no se llama esclavo sino empleado sin remuneración. Y el doctor Perfetti lo dice así no se le arruga un músculo de la cara perfectamente tranquilo. ¿Y qué son los empleados por cuenta propia? Son empleados que montaron industria, son personas que montaron su taller, que tienen su almacén. No, por supuesto que no. Son los del rebusque. Son los que pasaron a ser piruetas en los semáforos. Son los que están en la calle viendo a ver quién le regala una moneda o a quién se la quitan o a quién le quitan el celular. Esos son empleados por cuenta propia. El que roba celulares está empleado. Claro que está empleado, desde luego. Por cuenta propia. Nadie lo dirige. Por Dios, entendamos los problemas del país. Entendámoslos. Enfrentémoslos. Pero para enfrentarlos hay que reconocerlos. Este gobierno está en el periodo de negación. Que es el peor periodo en la historia de un adicto, de un enfermo. Porque si no acepta la enfermedad, pues no se puede curar. Porque no va a tomar los remedios adecuados. Si el gobierno acepta que el desempleo se fue a las nubes. Si el gobierno acepta que los colombianos tienen hambre. Si el gobierno acepta que la crisis económica es monumental. Si el gobierno acepta que la cartera bancaria se está volviendo inmanejable, pondrá los remedios. Y llamará al país a un diálogo profundo y tomará unas decisiones heroicas que son las que hay que tomar. Pero si sigue insistiendo en que el crecimiento del segundo semestre será mucho mejor. En que las cosas ya pasaron, ya quedaron atrás. En que el desempleo no ha subido en Colombia. No hay solución. Estamos perdidos porque estamos en la época de negación. El peor periodo de un enfermo terminal es cuando el enfermo se niega a aceptar su propia condición de enfermo. Esa es, señores, la condición de Colombia. Gravemente enferma. Con una juventud sin horizontes de empleo y con un gobierno que miente, miente y miente. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en la hora de la verdad en Radio Red a las 7 de la mañana 28 minutos. Adiós. Adiós.